¡Hola gente! La organización es por mí. Vamos a hablar de una más o menos, bienvenidos a toda gente que es urbana. Hoy vamos diciendo que vamos a Cachibona para ustedes. La gente chingona. Con la gente de Santa Rafaela, esta noche viene y nos ponen noches. Vamos a hablar de una más o menos de la que heridas hoy, con la pena, al señor Borgen Cruz, la gente de la Rosa y el cantaje, porque no me huésgan. Esta noche vamos a hablar a todos los oyentes de la S. que nos acompañan hoy en día. Buenas noches. Al famosísimo Chica, al famosísimo Chabárum. ¡Vamos a hablar de una música esta noche! El Barabón. Vamos a comenzar a dar su pareja de la noche porque ya vimos el de la música chingona para ustedes, la gente chingona. ¡Aquí vamos a estar aquí! Y hoy en día con la música y en nuestra madre. Vamos a iniciar una música chingona para su pareja, vamos a bailar. Vamos a iniciar una música chingona para su pareja, vamos a bailar. 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 Vamos a bailar.